Ni terroristas, ni delincuentes, estudiantes conscientes, no me alcanzó mi palmachete. Apaga la tele, esto no prendió, esto se borra, sus balas no. Feliz crisis, sigamos juntos, sin violencia, cuida tu mundo. Pelea como niña, amiga, date cuenta, la calila, la maiga y la mojojojo, venceremos y será hermoso. El mercurio miente, exigimos dignidad, no más abusos, Chile es desigual, por la dictadura empresarial, no más miseria neoliberal. Papi, lo siento, vine igual, que no pan del cúnico, venimos en paz, esto no es guerra, es unidad, no le temo a morir, tengo miedo a jubilar. Quiero soluciones y me dan balas, cacerolazo pa' tu palazo, el estado opresor, es un macho violador. No permitiremos tu doctrina del shock, la revolución no será televisada, tu represión no detendrá nuestra lucha. Amor, capucha, maricas a la calle, hasta que el centella vuelva a costar gamba. Me gusta el pico, pero no en el ojo, mojame con tu bicarbonato, pelea como mujer, primera línea. Por los que no están, Camilo Cadrillanca, levántate y mírate las manos. Hoy es el tiempo que puede ser mañana, hoy es el tiempo que puede ser mañana, hoy es el tiempo que puede ser mañana. El fantasma del comunismo recorre Latinoamérica. Cada vez que reclamo me dicen que soy zurdo, repiten como loros ese argumento absurdo. Que me vaya a vivir a Venezuela o Nicaragua, donde los comunistas nos comemos a las guaguas. Escuchando folclor latinoamericano y viendo todo el día cinearte norcoreano. Me dejo la barba igual que Ho Chi Minh. Y yo quiero parecerme a la Gladys Marín. Sí, soy zurdo, sí, soy como un hacha. Leyendo las novelas de Pedro Lemebel y rezándole a los santos que cuidaban a Fidel. Estoy leyendo a Mao en chino mandarín. ¿Será porque extrañamos el muro de Berlín? Yo sé que en la derecha no hay feministas y todos los artistas son izquierdistas. Trabajadores de mi patria, trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile. Y su destino. Porque el libre mercado nos tiene bien cansados. La gente tiene claro que la cosa está lista para que Chile tenga un presidente comunista. Comenzamos de una manera distinta hoy día con interesante material. Felipe Gutiérrez con nosotros. Felipe, por favor, adelante, venga para acá. Asiento, saludo al resto de los muchachos. Por favor, preséntanos, ¿quiénes vienes contigo? Quiero presentar a los músicos. ¿Qué es? Catalina, él es Nelson. Nelson, Catalina. No se conocía en primera escena. Qué bueno, el chiste, ríes un poco. Gracias por invitar. Bueno, ellos son la interesante material Orchestra. Orchestra. Sí, así nos llamamos. Y estamos muy contentos de estar acá. Y bueno. Asiento, asiento, por favor. Vamos a seguir escuchando canciones porque en medio de este mundo de pandemia surgieron ideas, alternativas. Y una de estas es interesante material que se abre ahí su camino en el mundo digital. También tratando de instalar, ¿no? Estas frases, espacios, momentos que se vivieron en estos dos años. Sí, bueno. Yo los quiero invitar a que vean, para que se hagan la idea de lo que es interesante material. Que veamos un pequeño video que dura 45 minutos solamente. No, no, cinco minutos o más. Y así podemos saber de qué se trata. Veamos entonces de qué se trata de interesante material. Guau. Esto es otro capítulo de Interesante Material. Marlon Brando antes y después del 18 de septiembre. Enemigos poderosos e implacables. Esas relaciones que nunca terminan bien. Pajistas con problemas de autoestima. Que tienen que tener un bajo de 15 cuerdas. Lindos trajes de pajas que se hicieron ellos mismos. Un monumento a la Tortícolis. Hubo un tiempo que fue hermoso. En objetos hermosos de hoy tenemos este cubo Rubik de la poesía. Vamos a ponerlo anteojos. Si sé que soy el influencenior, ya me dijeron. El verso que precipita en el papel el ave que posee el alma. El libro de Zahida González. Está precioso. También fui a buscar el libro de Antonio Larrea. Nací en Moscú. En lo que era la Unión Soviética en un país que ya no existe. El rechazo iba como avión y con la pandemia la gente verá que el problema no es la constitución. No sé de qué avión o de qué línea aérea estaba hablando. ¿Y para qué será esto? En la era de la posverdad hay que saber identificar cuando una noticia es falsa. Yo he venido los cumpleaños en las casas. Gente sin celulares obligada a disfrutar del concierto. El Titanic con otro barco al lado que no se hizo famoso. Me compré una cámara de bolsillo, arquitecto drogadicto. Esta mujer ganó dos premios Nobel, Hemingway boxeando en África. La primera selfie de la historia. ¿Qué pasó? Que este deporte no se sigue practicando. Por favor, que vuelvan a los niños al colegio. Esa es una pregunta que yo me hago a menudo. Grafitis son parte del patrimonio. En toda la galaxia hay grafitis. Quito es una ciudad maravillosa que tiene una gran vida cultural. Mi Quito tiene un sol grande. Ahí conocí a Canela Samaniego. Canela sin miedo. Es una artista ilustradora que realiza este trabajo. Canela me mostró lo que para ella es lo más relevante que ocurre en Quito en términos artísticos. No te quiero enamorar, pero mientras cocino, lavo lo que voy ensuciando. Estoy esperando la Navidad para poder hacer de nuevo este plato. Y ahora viene la magia. Sí, tallarines. Tallarines confitados. Esta receta maravillosa que la aprendí cuando era Boy Scout. Esto es casi tan saludable como una receta de conias churras. Escuchen lo crujiente. Estuvimos en Valparaíso y visitamos el Teatro Oani. Juan Fernández es un paraíso para la gente que le gusta bucear en aguas cristalinas. Conversamos con jóvenes que nos contaban que ellos no se sienten para nada parte de la cultura chilena. La Panui es una isla que no pertenece a este país y yo diría que tampoco pertenece a este planeta. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? Si logramos sobrevivir, ¿dónde vamos a ir? Trecientos. Me parezco el escangulo. Música peculiar. Me hicieron una pregunta interesante que es ¿qué canción yo elegiría para una situación romántica? Muchas gracias a la invitación de Interesante Material. Y el tema que quiero proponerles es... Les mando un saludo y gracias por todo lo que están haciendo. Que estén muy bien. Te traje este programa para que veas en tu cama y que te rías conmigo el domingo en la mañana. Historias increíbles, groseras y sensibles, con humor inteligente para pensar diferente. El arte es alimento. El arte soy sustento. Lo hago contento. Soy el medicamento para tu instrumento. Llegó el suplemento para tu segmento. Interesante. Material. Es especial y sensual. Programa cultural. La brutalidad no es casualidad. Lo que les digo es confidencial. En mi partido soy potencial. Candidato presidencial. La creatividad es nuestra especialidad. Para la adversidad tenemos habilidad. Interesante. Material. Es especial y sensual. Programa cultural. Interesante. Interesante. Material. Es especial y sensual. Programa cultural. Un aplauso. Oye, interesante material mostrándonos parte de su trabajo. Felipe Gutiérrez estaba con nosotros. Ya lo partimos musicalmente con usted. Felicitaciones. Interesante material el que han mostrado en esta ya tres temporadas que llevan al aire. Quiero, Felipe, bueno, no te he presentado. Tú eres músico, realizador audiovisual, creador justamente de Interesante Material. Y bienvenido acá a Mentiras Verdaderas. Muchas gracias, estamos muy felices. Yo siempre había soñado que me invitaran a un canal exitoso, a un programa serio y respetado. No se pudo, pero igual estoy feliz, estoy contento de estar acá. Así que buena onda. Y bueno, nosotros llevamos mucho tiempo haciendo este programa a puro pulso. Yo empecé solo en mi casa. Yo empecé primero solo en mi casa, aburrido en la pandemia. Veníamos del estallido social. Estábamos todos muy hiperventilados y de repente nos metimos en este congelador del encierro. Y yo estaba con muchas ganas de comunicar cosas. Y siempre había querido, pero las redes sociales son tan fomes y tan mezquinas también. Y cada vez que uno hacía algo era como, oh, y que fumé. Entonces dije, voy a hacer canciones divertidas, así como de Felo, como de Leo Maslía, como de Mauricio Redolés. Esos son mis referentes. Le Luthier. Y yo quería hacer canciones como Las Cretas de Loren. Empecé a inventar letras y empecé a hacer el programa. Que me grababa hablando y viendo cosas y después editaba. Y pasaba muchas horas porque tenía pega, me estaba gastando la pensión del futuro, me estaba gastando las devoluciones de impuestos del futuro. Pero la gracia es que estaba concentrado y tenía como una especie de delirio creativo apocalíptico. Al final estaba como, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca porque vamos a morir. Y no me importa hacer el ridículo. Y empezaba a hacer esto. Pero, si bien este es un programa solitario, empecé siempre a contar con ayuda de amigos. Y de grandes artistas que empezaron a ver el programa y dijeron, oye, me gusta esto, yo toco este instrumento, soy actriz, canto, baile, quiero participar. Y así empezó a crecer el programa. Y empezó a llenarse de talento impresionante. Ahora llevamos dos años. Al principio nosotros pensamos que esto iba a ser para pasarlo bien, para sacar la vuelta. Y que nunca íbamos a ganar ni un peso. Y fue exactamente así como fue. Y así ha sido. Para pasarlo bien, para... Así que... ¡Gracias!